Como todos conocen, a don Vicente Gallardo se le quemó la casita el pasado sábado en la ciudadela San Miguel II. Pero se salvó de morir calcinado por las llamas su sobrino Omar, que tiene problemas de discapacidad, pues éste dormía plácidamente en la vivienda, mientras que las llamas estaban por contaminar el cuarto donde descansaba. Héctor, un jovencito de 14 años, al ver que la casa ardía y su primo estaba en el interior, resuelto ingresó, sólo quería salvar a su ñaño, como lo llama Omar. Héctor fue la persona que, a criterio de muchos, sin quererlo, sin haberlo pensado, se convirtió prácticamente en la persona que le salvó la vida a su primo, a Omar, ¿no es verdad? Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te enteraste del incendio? No sé, pues yo venía del trabajo y cuando ya vi que se estaba incendiendo la casa y salvó a mi primo, pues ya. Lo primero que pensé es sacarle a él y nada más. Ya, tú entraste prácticamente cuando estaba todo incendiado ya. Ya, ya. Ya estaba todo incendiado ya, pues buscándolo sacarlo a él. ¿Y Omar, dónde estaba? Durmiendo, yo no estaba. ¿Él no se había dado cuenta? No. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando ya ingresaste a la vivienda? Lo llamé, le gritaba así, oye. ¿Cómo le decía? Omar, levántate, va. Nada más. ¿Y él qué decía? Él levantó después de lo que yo entré ahí. Ahí lo intentamos apagar, pero ya no se pudo, ya nos bajamos. Él se embarcó encima a mí, lo sacamos. ¿Tú lo sacaste en el cocote, cómo se dice? Encima ya. ¿Me dicen que lo había arrastrado también? Ajá, hasta el suelo, así ya, por lo que no podía, pues. ¿Él no podía caminar, no? No, no puede. ¿Y de la cama, que él se subió enseguida al cocote o lo arrastraste hasta acá fuera? ¿Cómo fue? Primero intentamos apagar ahí un rato, pero no se apagó y ya, pues, ahora se estaba asfixiando y ya, pues, lo sacamos ahí al cocote. Yo lo saqué solito ahí. ¿Nadie más te ayudó en ese momento? No, nadie. ¿Lo sacaste hasta la calle prácticamente? Sí, hasta la calle mismo. ¿Y ahí se arrastraron ya a un lugar más seguro? Claro, hasta la esquina y ahí explotó el gas todo. ¿Ustedes salieron y dicen que a los dos minutos explotó el tanque de gas? ¿Ustedes ya estaban antes afuera? Antes afuera ya estaban. ¿Se te quemó la ropa en el momento que tú sacabas a tu primo? Todo, todo, todo. ¿Tu ropa, la que cargabas, se te quemó? Sí, la camisa un poco ahí. ¿Se te quemó la camisa? Un poco y nada más, ya, pues, me quedé ahí. ¿Y tú vivías aquí con ellos también? Sí, yo vivía aquí con mi abuelo, así, con mi primo, todo. ¿Te quedaste prácticamente sin ropa? Sin ropa, sin nada, sí. ¿Y tú sabes, Héctor, que tú hiciste una acción valerosa, una acción heroica, en ese momento tú no sabías eso? No sé, pues yo solo pensé en salvarlo a mi primo y nada más. ¿No te importó tu vida? No. Ya, y cuando ya salieron, ¿cuál fue tu pensamiento cuando viste la casita donde habitaban con tu familia? Me dio pena, pues ya. ¿Lloraste? Sí, claro. Sí, claro. Es que ahí vivíamos. Héctor dejó los estudios para trabajar y ayudar a mantener el hogar donde el jefe es su abuelo Vicente Gallardo. Sin importarle su vida, ingresó a la vivienda que ya estaba envuelta en llamas para salvar a su primo Omar, que tiene problemas de discapacidad. Vicente Peso, Telemilagro.